hola a todos qué tal en este día les voy a enseñar cómo reiniciar el porcentaje al 100% de vida vida de aceite en un 2009 chevitajo bastante sencillo de hacer lo único que vamos a utilizar son sus botones que están acá en el costado derecho aquí al lado derecho del volante aquí vamos a utilizar nada más es este nuestro carrito con el signo de admiración y este que tiene la flechita ok entonces lo primero que tenemos que hacer es dar inicio en el vehículo en la posición 2 de la llave simple y sencillamente que encienda las luces del tablero no es necesario arrancarlo ok entonces vamos a presionar varias veces este botón que tiene el carrito con el signo de admiración hasta que nos aparezca acá en el tablero el porcentaje de aceite ok entonces lo presionamos varias veces hasta encontrar el porcentaje de aceite ahí está el porcentaje tiene 47% de vida de aceite dice cuando encontramos el porcentaje de aceite entonces vamos a presionar este botón por unos cuantos segundos lo vamos a mantener presionado hasta que quede el porcentaje al 100% ok entonces lo voy a mantener presionado y hasta que quede al 100% ahí está aproximadamente 4 segundos y ahí queda 100% ok eso es todo lo que hay que hacer para reiniciar la luz en el chevitajo espero que este video les sirva no olviden suscribirse a mi canal y hasta pronto bendiciones bye